Colora la cara que tanto te quiero besar Irreal, 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 irreal Poderte notar voy a desear El aire que te roza no lo puedo ver Lejos de la tierra que te vio nacer Estás apartado de ella y yo de ti también El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza La brisa invernal cara colorada La cara que tanto te quiero besar Irreal, 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 irreal Poderte notar voy a desear Como aquella nube que nos potucar Irreal, irreal, irreal Irreal, irreal En el aire, en el aire En el aire, en el aire En el aire, estamos en el aire En el aire, estamos en el aire Poner, 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 poner Poner, 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 poner Poner, 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 poner Poner, poner, poner El aire que te roza no lo puedo ver Lejos de la tierra que te vio nacer Estás apartado de ella y yo de ti también El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza no lo puedo ver El aire que te roza La brisa invernal, cara colorada La cara que tanto te quiero besar Irreal, irreal Irreal, irreal Poderte notar, voy a desear Como aquella nube que nos pudo caer Irreal, irreal Irreal, irreal En el aire, en el aire En el aire, en el aire En el aire, en el aire En el aire, estamos en el aire En el aire, 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 estamos en el aire En el aire En el aire En el aire, en el aire En el aire, estamos en el aire En el aire, 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 estamos en el aire Gracias. Gracias.